¡Vamos por aquí! Y lo que hicimos mi morena no es testigo No sé por qué te la pasas martirizada Guarda el secreto porque yo eso no lo digo Y el pajarito a que tampoco dice nada Te preocupate morenita yo respondo por lo perdido Te preocupate morenita yo respondo por lo perdido Y deja las cosas calladitas para que no corran peligro Y deja las cosas calladitas para que no corran peligro ¡Ale! Recuerdo que fue una noche fia y serena Cuando yo estaba contigo lo más contento Y después de tanto acariciarte mi morena Llegó un momento y te entregaste por completo Y desde entonces comprendí que tu cariño es verdadero Y me dijiste soy feliz, nunca te olvidaré mi negro Y me dijiste soy feliz, nunca te olvidaré mi negro Y a mi compadre Pachito Lucía y a Belén Camilón Los verán a cinco meses en juzgado de menores Te bendiga corazón amor sincero Tú no me olvidas, te lo alcanzo a comprender Yo para ti seré siempre el querido negro Tú para mí el mejor tipo de mujer Pero guárdame el secretico, nunca lo vayas a decir Pero guárdame el secretico, nunca lo vayas a decir Pa' que tengas a tu negrito libre y contento para ti Pa' que tengas a tu negrito libre y contento para ti Pa' que tengas a tu negrito Freddy Pa' que tengas a tu negrito libre y contento para ti Ca y te a tu negrito abgesjonar Pa' que tengas mica juzgado de menores Pa' que tengas a tu negrito livre y contento para ti Peque de menores Pa' que tengas una partida Vean a tu negrito Pa' que me alegro Gracias por ver el video.